Muy, muy, muy buenas tardes. Gracias, Lisette, muy amables. Estamos agradecidos por esta oportunidad de platicar con ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Torres. Hola, yo soy Omar Campos. Jugadores, ya vieron que traen su playera de Santos. Wow, miren, la están luciendo los chavos. Ustedes, jugadores, les ha pasado a muchos de ustedes que se lastiman, se recuperan y se reintegran al deporte. 650 millones de personas tienen una discapacidad. Por ahí tienen ustedes unas pinturas, acuarelas, pincel, agua, una mandala. No vamos a tener brazos, chicos. Entonces, a ver cómo le vamos a hacer. Vamos a pintar esa mandala que tienen por ahí, pero no tienen brazos. Este, ¿ya están listos? ¿Están preparados? Sí. Sí. Les voy dando indicaciones. Vamos a pintar primero con el color rojo. Sí, ok. ¿Con el rojo? Con el rojo. Es fácil o es difícil. Vamos, chicos. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar con el color azul. Con el color verde. ¿Qué puedo coloar? Ahora vamos con el color amarillo. Vamos con el color café. ¿Tienen café? Sí. Muy bien. Y ya terminaron de pintar. Me van a mostrar su figura. Aquí está la mía, para que vean que sí trabaja con mis pies. ¿Cómo se sintieron, chicos? Pues sí, un poco muy complicado hacer algo diferente. Algo que estamos acostumbrados a hacer. Sintió como un poquito trago. ¿La desesperación sintieron? ¿Alguien sintió desesperación? Sí, porque no sabíamos qué hacer sin los brazos. Está todo perfecto. Nos llevamos una buena enseñanza en este momento y la vamos a poner en práctica. No, nomás agradecer por la invitación también. Nos llevamos un gran aprendizaje. Están muy chavos los dos. Tienen una vida profesional genial, enorme. Cuídense mucho, por favor. Que no se lesionen, que no se corte esta vida profesional y que tengan mucho éxito. Gracias. Gracias, jugadores. Un abrazo. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Cuídense mucho.